No tuvieron el más mínimo respeto a nada ni a nadie. Nos han quitado el centro de la vida espiritual. La Capilla Cristo Salvador del Asentamiento Humano Ramón Castilla en el RIMAC fue el objetivo de una banda de delincuentes que ingresó en horas de la madrugada. Se llevaron un equipo de sonido recientemente adquirido por los fieles, cuatro micrófonos que eran utilizados para las misas y el sagrario lleno de hostias consagradas que estaba ubicado en el altar de la capilla. El altar es un cajón alto, sagrario, y ahí dentro hay dos copones, bañaditos, llenos de hostias consagradas. Todos, como es subida adentro, lo han levantado todo el cajón, se lo han llevado. Los delincuentes habrían ingresado por una de las ventanas aprovechando la oscuridad de la noche. En las paredes aún se observan las huellas dejadas por los delincuentes. La banda de delincuentes, luego de tener el botín en la mano, decidió salir de la iglesia, nada menos que por la puerta principal, abriendo todo el portón. Los vecinos de la zona detallaron que este no sería el único robo que habría sufrido dicha iglesia, ya que al parecer se habría convertido en una de las preferidas por los ladrones de la zona. En un rápido operativo, a pocas horas de ocurrido el robo, la policía de la Divincri del RIMAC, ubicó parte de lo robado en un cerro muy cercano a la zona, pero los delincuentes lograron huir con rumbo desconocido. Francisco Landauro Miranda, Primera Noticia.